Hola papá, hoy te voy a enseñar a hacer balas de Rice Krispies Entonces primero voy a poner tres cucharadas de soferas de mantequilla en mi hojita Y lo voy a poner en medio fuego, fuego medio, entonces lo voy a poner en medio de aquí Y ahora voy a hacer que derite mantequilla, entonces solo esperamos hasta que se derite Ok, entonces más o menos va a tardar unos 30 segundos en calentarse la ollita Entonces lo que necesitamos además de eso es una bolsa de bombones Y necesitamos una caja de tamaño normal, es de 340 gramos de cerealito de arroz tostado Necesitamos un molde para mezclarlo y el refractario o el molde pastelero para guardarlos, ok Entonces, ¿qué más sigue Reina? Entonces, ¿cuándo venía? ¿Cuántas veces? Hasta que se derrita esto Vamos a esperar para que se derrita en mantequilla Está muy dura porque estaba congelada Ok, después de eso cuando se derrita, ¿qué vamos a hacer? Entonces después de eso vamos a poner los bombones Ok Hasta que se derrita ¿En la olla? Sí Y luego voy a poner mi vainilla en mi mezcla Ok Y luego después de eso ponemos el cereal Ok ¿Ya se derritió? No ¿Ya casi? Sí Empieza a abrir la bolsita Pues mira, ya tengo mis bombones grandes Y los voy a comer Y todavía no se derritió nuestra mantequilla Entonces vamos a esperar hasta que se derrite Cerrita 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 Ok 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 Empieza a poner los bombones Y ahora voy a poner mis bombones Más adentro de mi mezcla Poquito a poco Creo que escogimos la olla incorrecta Entonces fíjate como se empiezan ya a derretir un poquito Entonces va a quedar como pegamento Entonces está a fuego medio Y está en el fuego Entonces ya los voy a mezclar Los queremos dejar solos un poquito porque necesitan derritirse Entonces los de hasta abajo ya empiezan a ponerse pegajosos Va a tardar unos dos minutos en derretirse todo esto No más No, no estoy conmigo No tengo Sí 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 y 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 la ollita ponganla inmediatamente en el en el fregadero llena de agua para para que no se le vaya a pegar porque esto se vuelve como pegamento en el momento en el que se enfría se vuelve pegamento y y es difícil de quitar. Ok, ahora qué hacemos con esto? Bueno. Ahora vamos a mezclar nuestra mezcla en el cereal, así. Para que miren cómo se hace con el pellonito. Por aquí estamos más. Mira. Oye, sí, ¿eh? Como que salió. ¿Hacemos más? En verdad, tenlo tú, mi mamá. Mira, no puede acabar. Mira cómo ya se está volviendo pegajoso el cereal. Mira. Mira. No estás grabando la cuchara, mi reina. Mira. Graba la cuchara, mi reina. Se mezcla todo, 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 pero hasta lo de abajo, ¿no? Ajá. Que no quede ninguna ojuelita, ningún arrocito sin los bombones. ¿Ya? Todos están pegados. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Aquí. Primero me como lo que se me los dedos. Vamos a embarrar mantequilla en el fondo del contenedor. ¿Cuántos dedos se hacen? Lo voy a agarrar con mi manita así. Y lo voy a embarrar en el contenedor. Unas paredes principalmente. Unas paredes principalmente. Unas paredes principalmente. Unas paredes principalmente. La bola de pelos está llorando. Así que si oyeron un rechinido, es la bola de pelos. Y ahora mira, ya está embarrado todo en mantequilla, ¿viste? Ahora, un paso súper importante es que lo que queda de mantequilla te lo embarres en las manos como si fuera crema. En las dos palmas. En las dos palmas embarrate la mantequilla como si fuera crema. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de apachurrar, nada más de un lado, nada más de un lado. Vamos a tratar de apachurrar el arroz en el molde. No, 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 no. A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es vaciar lo que está en el contenedor en el molde. Y ahora con las manos llenas de mantequilla, que eso es importantísimo. Ponte más mantequilla, mi reina, si no se te van a pegar. Que estén súper, súper grasosas. Apachúralo. Ok, apachúralo. Eso. Que si no están las manos súper grasosas, se va a pegar el cereal en las manos. Apachúralo, mi reina. Para hacer un bloque. Lo más plano que puedas. Ahora, ese bloque que estamos creando, vamos a dejar que se enfríe. Y ya cuando se fríe, se corta en cubos. Como de, ¿qué a veces eran? ¿10 centímetros por 10 centímetros? O pueden ser barritas de 5 por 10. Y ya se le puede poner, ya cuando esté frío, chocolate o algo así encima. Porque ahorita está caliente, el chocolate se derretiría y se vería horrible. ¿Verdad? Uh-huh. Ya. Ok, entonces nos esperamos unos 10 minutos para que esto se enfríe y luego continuamos. ¿Qué es lo que se enfríe? ¿Qué es lo que se enfríe? ¿Qué es lo que se enfríe? Gracias.